Y es momento de saludar a nuestro querido Jorge, el Diablo Becerril, ¿cómo te va, amigo? Bien, amiga, gracias, gusto de verte, gracias, ¿cómo estás, Juan? Gracias, amigos. Un hombre terminó electrocutado, lamentablemente, esto sucedió en Iztapalapa, por supuesto, destruyó este lugar, Carmen, Juan. ¡Vamos a verlo! ¡Al extremo! Las descargas eléctricas han causado la muerte de tres personas en menos de dos años, en el paraje, conocido como Zacatepec. El último caso que cobró la vida de un hombre es el de un trabajador de 35 años de edad que intentaba subir un tubo de cobre y tocó, lamentablemente, el cableado de alta tensión, por lo que recibió una descarga de 23.000 voltios. El cuerpo quedó sobre la azotea, a un costado de unos cuartos que se acababan de construir en el tercer nivel de la casa. Elementos del sector Santa Cruz de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tomaron conocimiento de estos hechos y realizaron el resguardo de este inmueble, mientras que personal de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México realizaron las indagatorias correspondientes. Por estos hechos, los habitantes solicitan a las autoridades de Iztapalapa que atiendan el llamado para evitar que haya más muertes en este paraje. Varias personas se han electrocutado porque estos cables están muy peligrosos. De hecho, en esta esquina se electrocutó hace como dos años, tres años. Otra persona, un caballero que estaba pintando su casa, perdió la vida. Hemos pensado en hacer un... Bueno, ya está el comité, ya está el comité vecinal. Hay que... Nos estamos manifestando para checar eso, porque sí, realmente es muy peligroso. La víctima dejó a su esposa y a sus tres hijas menores de edad. Que paz, descanse y fortaleza para su familia. Yo soy el Diablo Becerril y esto es... Al extrema. Muchas gracias a las autoridades para atender esta emergencia que desafortunadamente ha cobrado muchas vidas. Así es que mucho cuidado con el cableado de alta atención. Carmen Juan, la información. Muchas gracias, Diablo. Gracias, amiga. Gracias. Que paz, descanse. Así es. Gracias. 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 Gracias.